Ya conversamos con Rigoberto Mendoza, ya tenemos la presencia del cumpleañero, está muy serio, Eduard Santana, que hoy llega a su 60 aniversario. Felicidades. Gracias. Rigoberto, de vuelta a Santiago, tu tercer conjunto. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios y al Club Domingo Paulino por la oportunidad. Estuviste en la segunda manga del Mundial, compartiste con Eduard Santana, con Adris de León, y te los encuentras también con David, y te los encuentras aquí en CDP. Bueno, sí. No había tenido la oportunidad todavía de jugar con Adris de León, y tampoco que David y me estuvieran dirigiendo, y gracias a Dios se dio este junta, y creo que tenemos un buen conjunto para salir campeones en esta final. El significado para ti de volver a esta ciudad. ¿Aquí emprendiste vuelo como jugador? Sí, uno siempre lo lleva presente eso. Fue uno de los torneos que me dio la oportunidad como su 25, y tuve el chance de ser campeón con el Club GeoG. Creo que puedo repetir este año con el Domingo Paulino, y siempre voy a estar agradecido de las oportunidades que se me presentan cada vez que pueda venir aquí a Santiago. ¿Las esperanzas de Dominicana de avanzar al Mundial? Bueno, creo que tenemos chance, creo que debemos seguir mostrando el nivel que hemos mostrado hasta ahora. El equipo se encuentra muy unido, y espero que en estos dos partidos que tenemos ahora, podamos ganar esos dos juegos para que así se nos haga más fácil la clasificación. ¿Piensas que la federación podría integrar a los NBA? No te sé decir con exactitud, pero todo es posible. Rigoberto, suerte, gracias y bienvenido otra vez a Santiago. Gracias a ti.